muy buenas a todos bienvenidos a mi canal bienvenidos a un nuevo vídeo de one more gate vamos a seguir por aquí por donde lo habíamos dejado gente nos acabamos de cargar al primer boss y este señor tendrías un cama para mí pero será el que nos pidieron darle una carta? no, no se nada, lo habíamos cargado el primer boss y vamos a ver ya la nueva tienda del gatete aquí Dionisio hola muchachos ya estaba harto de estar solo en mi campo así que vino de una vuelta por la ciudad muy bien disfrútalo amigo a qué nos ofrece el gato este pero si es mi salvador bienvenido de mi vida tienda mis productos son objetos equipables de combate son muy situacionales pero puedes utilizarlo cuando quieras durante tus enfrentamientos pero ojo porque necesitarás un tiempo entre cada uso del equipable o si no seguro que se acaba rompiendo de momento no tengo muchas existencias pero me van a llegar algunos pedidos así que he hecho un vistazo estos son equipajes pero son baratos atrae el último enemigo a la primera posición y le fliege 5 de daño saca una carta elimina el potenciador de todos los enemigos gana una de tenacidad cuidado interesante no pero y cuántos me puedo equipar quieres equipar el objeto comprado sí a ver a sólo puedo llevar uno no qué pasa y compro éste quiere equipar el objeto comprado vale sólo puedes llevar uno bueno interesante vamos a quedarnos ya con este porque lo hemos pagado pero bueno habrá que ir viendo vale pues aquí tenemos otro sitio donde se gasta se gasta el oro vamos a ir aquí directamente a ver que nos podemos mejorar golpe salvaje joder esto gasta 6 de energía pero pega 50 una hostia no sacrificio no nos libera uno de energía y nos da otra carta interesante tenemos el tema de los venenos lo que pasa es que te tienes que equipar las cartas antes de ir a la run entonces si no encuentra si no encuentras runas de veneno estás a la mierda no como no supongo que siempre puedes buscarla no tengo muy claro si ir a veneno paso cuesta ya 500 hay que haber que farmear de lo lindo esta está bien 63 creo que voy a seguir con la misma build por ahora vale esta la voy a mejorar me interesa que me guste menos y esta también vale como digo puede estar interesante ha sido lo que lo que nos ha dado la victoria sin duda en el último boss y tenemos esta de 6 que no sé yo si comprarla porque son 50 de daño pero solo tienes que tener esta carta supongámonos que tengamos todo básico al final acabas haciendo más daño pero aquí solo con esta carta ya te vale no me desagrada y está tampoco voy a comprarla tenemos bastante pasta y una de estampida por ejemplo porque no ya compraremos lo de los venenos vale ahora vamos a ver cómo nos podemos montar el mazo bien ahora tenemos los golpes oscuros esto que pegamos bastante más así que nos vamos a quitar esto vamos a meternos todos los golpes oscuros que podamos solo se pueden dos vale aquí podemos aturdir me quiero meter este golpe de tocho yo creo que una de estas la podemos ir quitando metemos esta no sé si quitarme otro escudo incluso y esta gasta toda tu armadura para fingir la misma cantidad de daño pero esto va a depender de si de si nos podemos esto habrá que usarla con el objeto este que vimos en la tienda el de 500 que no estaba lo de mantener armadura pero está así de primeras no sé yo creo que me voy a quitar otro de estos y ponerme un golpe vamos a ir así a ver qué pasa y ya para la siguiente nos podemos hacer la de veneno ahora vamos al segundo mapa a ver qué tal esto está hecho micrópolis real vamos allá aquí hay un señor esqueleto estoy tan cansado ¿qué hago aquí? ¿qué sentido tiene toda esta violencia? ¿quieres pelea? ¿en serio? ¿me has visto? yo ya no soy un guerrero estoy harto de los combates los demás chaffers me ponen de los nervios graf, matar, humano es totalmente ridículo estoy harto de todo eso prefiero quedarme aquí y pensar en el sentido de la muerte mírate ¿estabas dispuesto a luchar conmigo? y aquí estás escuchando mi monólogo no eres mal muchacho para ser un aventurero no dudes en volver aquí disfrutaremos de un oso buco a la luz de la luna ok un esqueleto simpático ahora que nos encontramos aquí chaffer infante estoy en bastante vida herida añade cartas de herida a tu mano vale, mirad aquí está el objeto y este es los turnos que tardan en recargar gana absorción eso no suena bien ahora vamos a potenciar esto y le metemos ahí un área vale, esto nos pega a nosotros mismos se va a tirar tenacidad y este se pretende curar bueno, podemos descartar esta y esto robo de vida inflige daño y se cura a sí mismo vale, podemos tirar esto vamos a usar esto descartamos la herida vamos a pegar aquí de gratis sacamos una cartita para pasar una cartita de mierda la podemos desechar nos parece que nos esté pegando este tío igual solo tanquea o qué ah no, mira ahí va a pegar primer objetivo ahora hacemos 50 claro, pero hacemos 50 y ya con la misma tiramos perfect vamos para allá absorción aluna los daños sufridos baja uno con cada ataque absorbido hostia vaya mierda, ¿no? no la había leído o sea que es una especie de inmunidad o sea, no es como la inmunidad porque baja a medida que le pegas pero casi, ¿no? aquí vamos a aturdir bloqueamos potenciamos aquí una carta bueno, podría haber tirado esto eh, pero se curó 3 igualmente aunque ahora lo hayamos defendido voy a usar algún ataque aturdimiento otro aturdimiento tiramos esta y con esta ya tiramos el perfect y listo vale no sé si es por lo de las heridas pero he sentido que faltaban ataques ¿vale? tenacidad cuando se vence un enemigo hostia eso es muy bueno, ¿eh? podemos ir aquí por donde la suerte no, porque no lo vamos a ganar si sale mal yo creo vamos a ir por arriba, ¿no? por arriba y por abajo que igual necesito más ataques quitarme algún otro bloqueo un serpiente culebrón 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 vale, podemos potenciar aquí vale, pero si potenciamos no nos podemos defender nos va a hacer 22 bueno, podemos hacer así y así oye, estas heridas aplica veneno vale era esperable 11 de daño vale, ahora si podemos hacer así buffamos nos quitamos uno de energía descartamos esto y reventamos a esta por ejemplo está muy bien esta runa puede que no sea tan difícil el conseguir el combo que tú quieres bueno, la sinergia puedes ir haciendo re-roles y demás a 5 de vida tras un golpe crítico bueno a ver este cofre a mierda que aquí se rompen estas cosas me había olvidado me había olvidado de los objetos destruibles vale menos 11 de vida a todos los enemigos si tu mano está vacía bueno, un poco circunstancial quedaremos aquí o una estatua divina vale todos los enemigos catálisis consumen tantos daños como veneno tenga el objetivo consume tantos daños como venenos tenga el objetivo bueno, me llevo esta, ¿no? más ocho de veneno vamos a ir por los dos combates si nos tocan runas interesantes yo creo que para la próxima vamos a probar lo de los venenos infante de elite se va a poner inmunidad que nos va a meter la herida esta vale vamos a potenciar esto ahora, ha puesto la inmunidad este bueno pues sin problema, ¿no? quiero meter armadura a todos potenciamos esta para el siguiente turno vamos a intentar vale el problema aquí muchísima armadura vamos a aturdir a este evitar que se pongan más armadura no tenemos defensa descartamos esta quiere meter de 20 otra vez hay que protegerse primero vamos a sacrificar esta vamos a sacrificar esta yo creo, ¿no? entiendo que descartarla descartarla es mandarla al mazo, ¿no? o sea, no la perdemos ni nada voy a descartar esta porque ya no la voy a usar tiramos de perfect y nos cargamos a este tío y ganamos la tenacidad y ganamos la tenacidad vale, venenitos no nos van a pegar así que vamos a aplicar venenitos y vamos a quitarle ya la inmunidad esa nos defendemos sacrificio vamos a ver si esto le quita el muro no creo bueno, lo vamos a matar me parece mejor vamos a quitarnos esta ah, que tiene el puto muro, coño bueno, pues la aturde fallo mío vale, ahora sí que está muerto debe ser así aturdir somos esta somos esta esta perfecto y casi listo vale, son bastante diferentes los enemigos las mecánicas que siguen y demás no siempre es positivo ahora ves, aquí nos dan runas más raras menos 5 de vida a todos los enemigos cuando se juega una carta de armadura buenísima ardor más 5 aumenta el valor de la carta durante el combate con cada utilización mete de 30 pero no es tan fuerte me quedo con esta 30 cristalitos 12 de runa va a ser un combate de elite hemos perdido bastante poca vida vale, una inmunidad quiere meter de 11 estos primeros turnos me gustaría poder aprovechar esto pero bueno lo podemos ir buffando y tirarlo después más fuerte pero quiero que esté sin la inmunidad vamos a tirar esto no nos van a pegar vamos a tirar eso ir buffando esta otra forma también de usar las potenciaciones esperar aquí el momento en el que estén sin armadura bueno, ustedes quieren meter armadura otra vez lo podemos aturdir vamos a aturdir potenciar nos defendemos lo que podamos pero en la siguiente los reviento ahora podemos potenciarlo otra vez ahora somos 43 nada de loco ahora vamos a intentar robar una de que nos cueste uno de maná no ha sido posible pues nada llegamos aquí y esperamos a la siguiente porque he recibido daño ahí no sé por qué he recibido ese daño ahora puedo usar esto exacto ahora este ya se muere con el veneno este está inmune nos va a ser 40 ¿no? si tanto daño como armadura tenga pues podríamos estunearlo ¿no? podríamos hacer así estunearlo y esperar ¿no? vamos a tirarnos esto para dejar un poco de hueco pero vamos ya en el siguiente turno lo matamos estamos así y aparcado vale vale no me disgusta aquí tenemos que buscar runas que hagan sinergia con la armadura al final primer enemigo 6 de veneno esto nos da dos cartas pero nos añade herida a nosotros esto no está mal 6 de veneno más 19 de armadura más 19 de armadura tras una iniciativa está bien pero no tenemos iniciativa y nos quita nos quita la otra carta que hace daño cuando nos ponemos armadura así que nada no temas estás en un lugar seguro ahora vamos a ver desbloquea una unidad de WAKFU tras un golpe crítico prefiero a lo de curarme ¿no? más 19 de vida si el combate termina con un perfect eso es interesante pero lo de la tenacidad nos puede dar la victoria más 13 de armadura cada 3 turnos me voy a llevar esa porque esta de la tenacidad nos va a hacer combo vamos a ir a armadura ¿vale? vamos a ir a armadura esta está bien porque nos podemos ir curando nos da sustain pero la de tenacidad me parece me parece Dios vamos a mejorarla y ya para la siguiente vale pues tenemos que tenemos que ir haciendo combates para conseguir las moneditas las esquirlas esas de runa uy ¿y este? Jaffer Nigromant va a empezar a invocar ahí esqueletitos ¿no? pues muy bien ¿y esto? explota ¿cómo que explota? pero ¿y cuánto daño me va a hacer? explota en un turno no me hará 45 ¿creéis que me va a hacer 45? me parecería un poco un poco heavy vamos a hacerle esto por si acaso hace daño en función de su vida o algo así aparte nos ha salido crítico hemos ganado bastante armadura ah vale ahora nos dice cuánto ok ahora quiere poner la armadura esta la absorción a todos bueno 30 no es tan difícil de parar con esta y con esta además le vamos haciendo daño cuando nos ponemos armadura que es la es la puta clave vamos incluso a mejorarnos esta de aquí para pegar más luego y así dejamos este golpe para quitarle el bloqueo a este pocho no pasa ni media pero es que ahora no la podemos pegar así que podemos hacer así aturdimos paramos esta golpe no quiero gastarlo quiero rematarlo con esto para poder hacer el perfecto poder hacer esto y el perfecto aunque con esto mató al de atrás nada cambio de planes hacemos esto nos evitamos esos 30 aquí vamos a meter el veneno nos va a volver a se va a volver a escapar vamos a poner esto y le pegamos pegamos con el perfecto y a total se va a morir o no tengo que jugar defensivo ahora bueno si se muere ahora con el veneno vale vamos a ver no nos interesa lo del dinero vale a ver que caminito seguimos gente curarnos no nos hace falta aquí hay un cofre tocho y aquí hay dos combates de elite me apetece esta ruta de aquí los cofres también dan moneditas moneditas de estas esquirlas si no me equivoco la verdad que aquí tenemos cuatro combates y una carta divina que no está nada mal pero vamos a ir por aquí yo creo si no me equivoco el cofre da esquirlas de runas creo que sí nos quieren meter unas cuantas heridas aquí no lo podemos cubrir pero podemos pegarlas aquí un buen buen puteazo a todos un par de heridas heridas buenas podemos cubrir no podemos matar aquí vamos aquí con este y nos tiramos le tiramos aquí tremendo veneno me está gustando mucho el juego chicos no sé vosotros qué os parece ponerme en los comentarios si lo habéis comprado lo estáis jugando o algo porque me parece muy interesante vamos a gastar esta básicamente va a poder tirar esta quitarnos esto no va a aguantar un turno más vamos a tirarlo también bueno estamos haciendo daño también poniéndonos armadura vamos a gastarnos esto y ya se va a morir vamos a gastarlo también jeje podría haber tirado incluso esto y no es otra carta ahora vamos a hacer 50 de una más 45 yo creo que voy a ir a por esto le voy a poner inmunidad me voy a tener que defender igualmente mejorar estas ya eran 500 500 moneditas azules vale 30 de bomba lo he dicho aquí hay que defenderse bueno que tenemos aquí 61 no me había fijado los matamos ah y se muere la invocación además vale 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 importante eso 3 de veneno a todos los enemigos tras haber jugado una carta herida bueno en este mapa tiene sentido vamos por aquí a ver si es verdad lo que os dije os mentí vilmente ojo prisma de éxtasis desbloquea una unidad de wakfu tras un aturdimiento pero nos quita la de la armadura pues nos da una runa no nos da monedas de runa pero bueno esto se recicla después así que está bien pero solo tenemos una carta de aturdimiento gente no me convence me gusta más lo de los 5 de daño vale vamos a ver tenemos el veneno de primera tenemos que defenderlo pues hacemos así y vamos buffando esta carta vale que podemos meter otro veneno entiendo que esto buffa el ataque nada más vale era por confirmar hacemos así más veneno buffamos esta nada lo de los venenos gente los venenos se ve que están bastante potentes como en todo este tipo de juegos la mayoría este tipo de juegos suele haber dos builds la build de ponerte armadura y luego descargarla en el enemigo y la de ir full veneno vamos a seguir buffando esto vale pues nada aquí vamos a reventar nos ponemos esto y es que no tenemos daño para llegar atrás o sea no tenemos habilidades que peguen atrás así que yo voy a ir a por este lo siguiente que haré es eso probar la build de veneno desbarrarme las cartas de veneno y ir con la de veneno a ver que tal vale porque después entiendo que habrá que decidir un poco intenta invocar otro es un maldito bastardo hay que pararlo tirar esto nos quitamos esta y pues nos ponemos un poco de armadura ahora nos vamos a robar 15 de daño nos va a pegar de 30 nos va a pegar de 30 vamos a darle con todo aquí vamos a quitar uno nos quitamos esta herida entonces esta y la salva ya lo dejamos listo ya aunque nos curábamos es un golpe crítico vale el problema es que eso no lo controlamos nosotros quiere meter de 15 y curarse el señorito vale pues nos cubrimos podemos matar a este vamos a usar esto primero ya no nos va a hacer falta en verdad ya lo tenemos y salta algún crítiquín más y nos vamos nos vamos curando bueno por ahora vamos bastante bien esto ni lo miro vale y vamos a ver también que es el el evento este del de las runes porque me parece un poco raro que esté por separado punto de moneda las 18 de vida si el combate termina en menos de 5 turnos eso es demasiado idílico 5 turnos es muy poco vamos a ver que nos ofrece este señor es exactamente lo mismo mira 62 por habernos quitado la legendaria es exactamente lo mismo pues no me gusta la verdad cuidado empezamos con con una casilla desbloqueada 6 de vida tras un perfect esto está bastante bien pero es que lo de curarnos yo creo que es clave creo que me voy a quedar ya con esta gente está bien lo de es que es al principio del combate aunque la mejoremos igual te da 2 pero es solo al principio y esto esto no dura para siempre la voy a mejorar a tope y esto también esta la voy a aguantar un poco igual bueno no vamos a mejorar esta esta no tengo más clara y esta igual la aguantamos porque la que cogimos en la runa anterior era más worth it porque estaba armadura cada turno vamos a combate de elite vamos a ver que tenemos por aquí va a invocar es inmune a los estados así que no puedo hacer lo que iba a ser y además no podemos meterle el veneno así que la vamos a aguantar vamos a mejorar esta y le metemos era crítiquín ahí es más 9 de vida y eso esa cura se sustena ahí cuidado y este bicho de mierda se quiere curar y no se lo podemos impedir quiere pegar de 30 y tampoco se lo podemos impedir ahora vamos a robar la carta no vale pues no vamos a mejorarnos esta y metemos los venenos para poder pegarle aquí detrás o sea para que le vaya haciendo daño aquí se han quitado los estados era en área esa mierda no me fijé le quiere dar inmunidad creo que lo voy a bloquear ponemos armadurita vamos a quitarnos esto bastante bien esto bueno vamos a esperar a ver si la consigo mejorar lo que pasa es que les va a poner esto tenía que haberlo usado vale podemos usarlo ahora y usar el ulti el ulti de área vale usamos esto y nos cargamos ya al molesto este como de un tornado ¿no? está muy guapo el arte me mola mucho tira la armadura nos da un poco igual también el tema de moverlo también es el interesante al final no está dando por culo siempre un poco eso este es los healers atrás y demás nada aquí tenemos que defenderlo y mientras le vamos pegando o sea que aquí podríamos quitar esta sacrificar esta y pegarle aquí y ahora con esto matamos se va a la invocación a la verga y aquí para el siguiente turno ya lo reventamos GG ah pues tiene pinta que vamos a llegar al post sin problema así que vamos a ver de que va primero enemigo vuelve a sacar la carta 5 de daño gratis pureza menos 1 no puede sufrir un estado negativo pero estos son 5 de daño gratis me voy a llevar esta potencia de la carta en la teoría de tu mano cuando se me hace un enemigo más 19 que heavy ¿no? más 19 puede ser puede ser bastante tocho ¿eh? y si la mejoramos pasa que estamos yendo un poco build de armadura ¿no? vamos a evitar la tentación gente pero joder esa runa esa runa pinta bien ¿eh? 14 armadura tras un crítico ¿cuánto nos cuesta esto? 50 vale a través de la armadura tras un crítico voy a pasar vamos a olvidar vamos a ver que camino seguimos aquí ojo y este señor ya fue el verano este se va a poner esta mierda ¿no? de la armadura podemos quitarnos esto usar esto para mejorar esto quitarnos esto esto y eso más 25 de armadura va a ser que no amigo vamos a ir mejorando esta carta otro otro más 25 ahora vamos a pegarle y bueno sigo mejorando esto de aquí voy a usar esta para que vaya mejorando también voy a robar alguna carta e intentar sacar un ataque también hubiese estado mal pero mirad aquí tenemos esto ya cargado lo reventamos se va a poner la inmunidad esa va de mierda así que lo siguiente sería colarle colarle veneno vamos a colarle el veneno quitamos esto y le pegamos aquí y esto explota hostia no se si vamos a llegar a esto necesito el daño ahora lo he hecho atrever para meterle veneno 100 no te va a dar tiempo interesante se mete bastante armadura y luego intenta explotar vale a que camino vamos a seguir aquí no tenemos cartas divinas podemos hacer cartas divinas y luego bajar vale vamos a hacerlo así las cartas las cartas divinas pueden ser bastante decisivas yo creo aturdimiento a todos aturdimiento al primero me gustan me gustan los aturdimiento a todos voy a llevar a esta es bastante decisivo esa carta yo creo no se si incluso coger otra me pierdo ese cofre me pierdo ese cofre sería tremenda putada que podría ser así 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 y pillamos dos divinas vamos a hacerlo así ahora viene con su amiga la serpiente vale 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 no quiero que se empiece a poner ya las inmunidades esas de mierda pero bueno vamos a potenciar esto son 5 de daño gratis o sea 10 en realidad vale ahora quitamos esa mierda me da un poco igual aturdirlo ahora mismo necesitamos alguna carta de empujar ahora si ahora si quiero aturdirlo me quiero quitar esto vamos a robar carta bastante y nos quitamos la herida esta de encima ya podríamos tener esto ya nos vamos a esperar para usar la carta uff quiere pegar el 55 se interrumpe si sufre daño va se te fuiste a la verga vamos a tirar de esta vale para quitarnos a la serpiente de encima ahora se va a intentar poner tenacidad vamos a dar con todo esto ahora si ahora podemos quitar esta y pegarle otra no es bad no es bad vamos a full de vida usamos esta otra vez tiramos esta vamos bastante volando 10 de armadura tras haber jugado 6 de daño seguido interesante pero no vamos a irnos por aquí vamos a por nuestra carta divina nos da 3 cartas sacrifico una carta aleatoria esto es un pico sin más nos da 2 cartas bueno pues me llevo esta perdonad si oí ruido gente yo no sé que pasa a los que tengo arriba no sé que coño les pasa en la cabeza tío pero se ponen todas las putas tardes a rodar muebles o yo no sé tío vale 33 de daño vale pues solo veo hacer esto y ahora nos toca a nosotros vale pues buffamos esto con 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 esto nos quedamos a full 11 de daño 11 de daño tenemos ya armadura o sea que podemos directamente pegarle pegarle hacer esto aturcimos a todos bueno espera no tiramos ya el último el perfecto tenemos 60 nos da para mejorar una por ahora vale queríamos pillar la otra carta divina no bueno y el cofre tocho que no vaya a ser que nos dé una runa ahí legendaria que nos dé la vida no vamos a ver no se repiten por lo que estoy viendo en la misma runa absorción algunos daños sufridos cuidado dos de absorción o una de invencible yo creo que yo creo que me gusta más esta de puta madre esa carta ¿no? nos viene de locos ahora contra el boss eh mirad menos 19 de vida a todos los enemigos cada 3 turnos hostia esto está genial es daño de gratis nos quita el problema de tener que pegar atrás además solo tengo runas para mejorar una me la voy a llevar va de loco vamos con el combate de elite aquí las moneditas este es doradito bueno dos de absorción me vale un montonazo de absorción vamos a tirar esto para quitarle las mierdas de escudos y eso bueno y si me pongo armadura también les hago daño es que lo de la armadura está bastante roto me mola me mola bastante la habilidad de aguantar esta runa también nos hace sinergia porque al final si vamos a estar aguantando les vamos a estar infligiendo daño cada 3 turnos de gratis ¿sabéis? usemos en lo que usemos nuestra energía y eso está bastante bien vamos a tirarnos aquí la absorción nos quiere meter más veneno pero no sé si se aplica al daño de veneno la verdad no lo podemos aturdir vamos a tirarlo a ver que hace a ver si nos hace daño de veneno vale el golpe no lo hemos comido y el daño de veneno no el daño de veneno lo bloquea inflige daño igual al doble de la cantidad de veneno vale por eso no estaba metiendo tanto veneno si quiere mover adelante por alguna razón vale pegamos pegamos otra vez y le metemos aquí tremendo ulti como este se va a poner delante lo voy a poder reventar ahora no me preocupaba por eso vale 22 vamos a la cible 29 ahora sacrificamos pues esto aunque igual el aturdimiento habría estado bien guardárselo para este tío tenía que haber sacrificado esto no me lo pensé bien eso mala mía aquí le podemos meter veneno de gratis tunearlo también tunearlo me gusta y esto no me gusta este nos está jodiendo bastante con el tema del veneno si interrumpen y sufren daño pues nada aquí le metemos más veneno y seguimos cargando nuestro ataque para una cartita a ver que es otra cosa que no he mirado es si el veneno se puede bloquear con la armadura no me he estado fijando en eso igual igual si bueno no 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 se bloquea con la armadura me ha parecido ver a enemigo comiendo daño de mis venenos sobre todo al primer enemigo vuelvo a sacar la carta son 12 y volvemos a sacar la carta voy a llevar esto vale el veneno bueno podemos usar esto por última vez no todavía nos queda la hoguera todavía nos queda la hoguera vamos a usar la mirad 5 de armadura y 1 de absorción del tirón 5 de veneno a todas al principio del turno joder es que 5 de veneno es que esta runa está increíblemente rota me la llevo me la llevo cumple el mismo papel que el otro pero en combates largos te renta más el veneno encima con la carta que cogimos de veneno pues para estos dinero bloquea dos unidades tras haber jugado tres cartas de armadura seguidas cuando dice seguidas no sé si se refiere a o sea que la tengo que jugar con la misma sabéis porque eso es bastante improbable vamos a mejorarnos esto y nos sobran incluso esquirlas de estas vale pues no llegamos a tope pero llegamos casi para que nos depara aquí seguramente sea algún tipo de oh mira otro rey toma de reyes que llega la copa cualquier actividad no rey lividich y esto no pureza ahora cuando empezamos con esta otra vez aplicamos veneno mirad mirad y más veneno y no estamos yendo con la build de veneno es que el cuerpo el juego me lo está pidiendo ¿y esto? robo de vida y fija daño se puede la misma cantidad y añadir una carta más división a tu mazo se puede la misma cantidad pero y si lo bloqueo ¿qué pasa? quiero decir si hago así me va a meter la carta esa de mierda igual sí pero no se cubró eh cuidado mira esto 25 de daño el primer enemigo dice y fija daño añades una carta de herida a tu mazo pega de gratis 25 ah no que lo buffa gente soy gilipollas la madre que me parió menos mal que tenemos eso vale pues vamos allá rock and roll hay otra armadura ahora bueno podemos tirar esto y aquí a pegarle vale 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 nos va a ir metiendo de buffo aquí nos interesa tener cartas que que tengan lo de sustitución esa no lo de descarte 100 de daño pero sufro un contragolpe en el siguiente turno como un contragolpe me vas a meter 100 de daño un puto loco voy a intentar robar una carta no me sirve ah pero tengo esto tengo la absorción vale pues tengo que guardar entonces absorción para cuando va a ser esas putas locuras que heavy 100 de daño y que coño hago yo ahora veneno no se lo puedo meter puedo buffar esto por ejemplo y robar otras dos cartas no se bueno voy a pegar aquí vale ya va a perder esta mierda vale pues aquí venir sin absorción es gg contragolpe se infringe daño ahora se va a pegar vale pues que se lo goce vamos a meterle esto tiramos esto para que se vaya ciclando así le vamos metiendo daño también vale se pega de 30 vale podemos aturdirlo ahora no se si guardarlo que tengo esta ya la voy a tirar hasta buffo a esta y con esta le pego y esta la guardo porque no tenga alguna maldición encima como esta por ejemplo vale podemos aturdirlo otra vez podemos aturdir quitarnos esto de encima meterle aquí venenito a ver un golpe y una armadura y el perfect perfecto la bonita vale vale a lo tonto estamos metiendo bastante veneno también 25 ya vale ahora se va a quitar toda esta mierda eso es liada vamos a pegarle con todo esa es la parte negativa de los venenos que se lo pueden curar algunos enemigos corrupción se vuelve invencible bueno espérate se vuelve invencible dice voy a quitarme esta porque el veneno ya se tiene bloqueado por 4 turnos primero enemigo menos 3 invencible vale nos ha salido esta justo a tiempo y ahora pues vamos a vamos a guardar un poquito de de power para esto vamos a hacer 4 y 2 por ejemplo vamos a ir quitando esta bueno lo vamos a pasar a la primera ahora se va a comer el 3 le quitamos el invencible y con la misma let's go bastante bien el tema ese de las absorciones nos ha salvado nos quiere pegar 30 de daño no lo podemos aturdir así que nos tiramos esto usamos esto nos quitamos esta se quiere curar se quiere curar se cura la misma cantidad creo que si bloqueo no se cura no no si se cura si se cura no estaba del todo seguro gente usamos esto esto aturdimos para que no nos pegue con esa mierda bufamos aquí y le pegamos es nuestro ya la primera de loquetes vamos a tirar otra absorción para evitar que nos siga pegando bueno esos 14 si pero vamos a ver que nos sale aquí le pegamos nos quitamos esta y rematamos gente pero bueno 130 de vida estamos rotísimos ¿no? logro desbloqueado y no nos ha salido ni lo de la misión 140 monedas y 200 tenemos ya 600 a ver parece que he conseguido asustarte buba yaga no es muy valiente para un aventurero como tú me llamo buba yaga me encanta conocerte grupo te preguntarás como es que conozco tu nombre es porque soy una vidente tenía que reunirme contigo rápidamente y sabía que vencerías al cháfer bueno al liche ¿no? así que era el lugar ideal para esperarte una vez hechas las presentaciones permíteme concentrarme lo siento tardo un poco no es fácil cuando alguien me mira dice ya está tengo algo ojo es vidente de verdad Oropo me oyes estaba segura de que seguías vivo en algún lugar escúchame atentamente no tenemos mucho tiempo este mundo no es el tuyo debes encontrar una manera de escapar tiene que haber una brecha en algún sitio encuéntrala es la única escapatoria ya basta Oropo no escuches esas calumnias esta mujer no sabe nada yo te conozco a ti sé con que sueñas un hogar amigo una vida tranquila puedes tener todo eso encardia no desperdices tu felicidad tratando de huir de una influencia inexistente sé que tomarás la decisión correcta se cortó la comunicación que extraño la primera persona que se llamaba Echo me pidió que te contactara rápidamente pero no me dijo nada sobre un segundo interlocutor imagino que este forastero no estaba previsto en fin te dejo contar esta información mi trabajo aquí ha terminado no creo que Echo pueda volver a comunicarse conmigo pronto el forastero que la ha interrumpido probablemente intentará impedirlo vuelvo a cardia para descansar evidentemente no le contará a nadie todo lo que acaba de pasar saber que quizás venga de otro mundo perturbaría más de uno vale interesante la historia ¿no? o sea parece que supongo que el verde ¿no? el que habla en verde nos ha desterrado aquí para evitar que interfiramos en sus planes o algo así 1990 de experiencia un par de niveles barricada tenacidad más uno herida más uno esto entiendo que es para ellos ¿o qué? joder potencia todas las cartas en la mano hemos subido tres niveles de loco la verdad que hemos jugado bastante clean ¿no? y aquí está la siguiente runa un glifo más bravo Oropo tus esfuerzos han dado sus frutos uno más y el sap estará arreglado sin embargo no esperaba que nos trajeras a Boba Yaga yo tampoco te había echado de menos Ria vieja bruja ¿dónde has estado todo este tiempo? hay quien está preocupado por ti eso no es asunto tuyo además ya soy lo suficiente suficientemente grande para ir donde yo quiera no tiene nada que ver con tu edad en fin no entiendo por qué por qué me canso de todas maneras tendrás que acostumbrarte a ver ir y venir a más gente de Cardia mi pequeña Ria ¿cómo? con las reparaciones del pequeño el sap ha debido a abrirse a muchos destinos el último glifo no será tan fácil de encontrar por suerte para ti a lo mejor puedo localizarlo qué buena noticia entonces ¿qué? ¿viene ya? deja de perturbarme tarda demasiado está bien tranquilidad ya viene veo árboles muchos árboles al sole le cuesta pasar a través de las densas hojas de lo que parece ser un bosque parece que algunos árboles se desplazan y tienen una cara habrá gnidos que yo sepa solo hay un lugar donde merodean esas criaturas el bosque espectral oro pues sabes lo que tienes que hacer pues no me ha quedado muy claro la verdad a ver claro seguir por la siguiente zona ¿no? pero claro solo falta una runa y hay dos zonas y aparte que ahora hay una misión nueva si está haciendo aventura y combate nos vemos en la necrópolis real para realizar una prueba que hoy interaza a los más valientes vale o sea que son tres pruebas lo que va a haber aquí ¿no? vale gente pues vamos a dejar el vídeo por aquí creo que lo siguiente que haré empezaré a grabaros desde que me esté enfrentando a este bicho ¿vale? vamos a ver aquí primero si hay más cosas aquí tengo que tener objetos nuevos gana uno de absorción eh pero los que han comprado ya no están hostia que troleada eso ¿no? espérate espérate los tendré aquí a lo mejor ¿no? ah vale gente están aquí ¿vale? que los desbloquea vale gente pues vamos a dar el vídeo por aquí en el siguiente os voy a traer la build de venenos ¿vale? y seguramente os empiece a grabar desde que me esté enfrentando a este bicho ¿vale? me quiero hacer también a este bicho porque seguro que estos estos mil de dinero nos van a nos van a venir bien ¿vale? un poquito de bonus y de y de farmeíto pero bueno yo os enseñaré la pelea final y después os comentaré todo lo que es desbloquear y demás ¿vale? nada gente ya sabéis si os ha gustado el vídeo si os está gustando la serie pues ya di con un buen like para que para que llegue a más gente y nos vemos en el siguiente un saludo y y y y y Gracias por ver el video.